Hola soy Tatiana, me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá, en un deporte tan bonito como lo es los clavados en esta polémica que se ha hecho, un deporte que le ha dado muchas madallas a México. Yo me gané mi lugar, a mí nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación, no nada más de esta temporada, sino de la temporada pasada también. Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no solo una parte. A mí lo que me toca hacer es entrenar, pero estoy dispuesta a ir con ustedes y que ustedes se informen, que se informen también de esta parte, qué es lo que está pasando. En ninguna parte del mundo se suman los puntos, en ninguna parte del mundo. Eso es mentira, eso no pasa. Entonces, si están dispuestos a informarse más y ver el otro lado de la moneda, yo con gusto voy con ustedes y lo platicamos. Repito. A mí lo que me toca es estar aquí en la alberca, entrenando, haciendo lo que más me gusta hacer y me apasiona cada día de mi vida, por un objetivo que es una medalla olímpica. Los invito también aquí a Guadalajara a que vean cómo entrenamos, a que vean nuestro esfuerzo diario y si no, yo estoy dispuesta a ir con ustedes a poder platicar.